Buenas tardes, oye preguntarte, digo por el pasado más reciente quizá lo que son los enfrentamientos muy parejos entre Tigres y Santos, el saldo favorable que tienen aquí ustedes, hoy en día si viste, en este caso que Santos le gane a Tigres, si viste ganarle a Tigres o viste más que cualquier equipo venga al TSM a sacarle 3 puntos a Santos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, primero que nada. Y bueno, como bien lo dices, han sido partidos muy parejos en las últimas situaciones en las que se han enfrentado los dos equipos tan recientes, yo creo que es el último partido que tuvimos, por ahí creo que dominamos más la mayor parte del tiempo, por ahí cometimos dos errores y terminaron por concluir. Los tantos en el partido pasado. Yo creo que el ser local sí nos da cierta ventaja, entre comillas por así decirlo, porque es nuestra casa, creo que la hemos hecho pesar y creo que ese es un punto a favor de nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que ir con la misma mentalidad de todos los partidos, juguemos donde juguemos y en este caso, pues nada más pensando en Tigres y sacar los tres puntos. Hola, Orlando. Gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes. Orlando Castellano, de Servicio Informativo en Deportes. A la vez, en ese sentido, el partido del domingo es un partido importante, porque más allá de que en los últimos años estos equipos del norte han sido muy protagonistas, Santos ya también siendo campeón, Tigres siendo campeón. Para ustedes el plus de tener este partido en casa sería una revancha por lo que pasó el torneo pasado, de sacar esos tres puntos por lo que bien vienen haciendo el fútbol. Y si sientes que para muchos, como ustedes jóvenes, es como un plus enfrentarse a ellos, pero más allá del plus, es saber de qué están hechos ustedes, si este partido es para saber en qué potencial están los jóvenes en este equipo de Santos. Sí, claro. Yo creo que, tío, como bien lo comentaba, yo creo que más que revanchas son segundas oportunidades. El fútbol tiene eso de lindo, ¿no?, que te da segundas oportunidades o revanchas, si lo quieres llamar así, muy seguido. Hoy tenemos la nuestra, el domingo, entonces tenemos que salir con todo. Hoy nos toca en nuestra casa, vamos a tratar de hacer pesar nuestra localidad, pero sobre todo nuestro trabajo, que viene siendo el buen fútbol, la presión arriba. Y te digo, nosotros tenemos la mentalidad de siempre de ganarle a cualquier equipo, sea quien sea, sin demeritar a nadie. Yo creo que sí es un buen parámetro, como todos los partidos. Si de repente por nombre o por plantilla se podrá decir que sí, Tigres es un mejor parámetro, pero bien visto está que aquí en la Liga Mexicana cualquier equipo le pueda ganar, le puede ganar al que sea. Y te digo, entonces nuestra mentalidad siempre ha sido ganarle al equipo que sea, en base a nuestro trabajo, en base a nuestro fútbol, en base a lo que nos pide el cuerpo técnico, y el domingo no va a ser la excepción. Entonces vamos a aprovechar esta nueva oportunidad que nos presenta el fútbol y la tomaremos y la aprovecharemos de mejor manera posible para que estos tres puntos se queden aquí en casa. Buenas tardes, Alan. Te saluda Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Alan, sabemos, y ya lo comentabas tú hace unos instantes, Tigres es uno de los planteles más completos del fútbol mexicano. Bueno, me imagino que ya lo estudiaron a fondo, hoy se daba a conocer un adelanto de la alineación de los felinos, al parecer va a repetir ese cuadro que le ganó a León. En este tenor, Alan, ¿qué puntos débiles tiene el equipo felino para explotarlos el próximo domingo aquí en el TCM? Sí, como bien lo dices, nosotros junto con el cuerpo técnico obviamente tomamos el análisis necesario, ya estudiamos a los rivales y bueno, pues ya estudiaremos y estamos estudiando a lo que es Tigres. Como bien lo dijiste, tiene una excelente plantilla, tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores de bastante calidad, como es el caso de Guiñac, como es el caso de Leo, como es el caso de Guido y podría nombrar a varios, pero nosotros nos tenemos que enfocar a lo nuestro, ya buscaremos en el análisis cuál es la mejor ventaja o punto débil de ellos para poderlo aprovechar, pero bueno, eso ya lo estudiaremos un poquito más a fondo antes del partido y te digo, a tratar de aprovechar esos puntos para sacarle el mayor provecho y más estando aquí en nuestra casa. Jorge, Jorge. Oye, Alan, ya hablaste de Tigres, ahora el caso de Santos, entendiendo que por ahí quizá la victoria en la jornada uno puede ocultar a lo mejor ciertos puntos a mejorar, ¿qué es lo que más se ha trabajado o qué es lo que más se está trabajando en la semana y lo que resta que se trabajará para poder corregir ante Tigres, que seguramente les va a exigir aún más de lo que fue Cruz Azul? Sí, claro, digo, es el inicio del torneo, ¿no? De repente, a veces un partido no alcanza a sacar a la luz todo lo que es el desempeño del equipo, ¿no? A veces puedes jugar muy bien y terminas perdiendo el partido o viceversa. Entonces, yo creo que nosotros estamos trabajando de la misma manera que siempre, nosotros estamos enfocados sobre todo en la presión, yo creo que tenemos que corregir detallitos, que bueno, que hemos estado trabajando en la semana, tomar un poquito de mejores decisiones a la hora de ir ganando, por ejemplo, para tener un mayor control de balón y así desgastarnos menos nosotros y hacer desgastar más al rival, por ejemplo. Entonces, yo creo que es uno de los puntos que hemos estado mejorando, que seguiremos mejorando y que si se da en el partido del domingo, creo que lo tenemos que manejar porque, bueno, Tigres es un buen equipo, buen rival y lo tenemos que desgastar de esa manera en caso de ir ganando el partido, saber manejarlo de esa manera y, bueno, te digo, saber tomar mejores decisiones a la hora de estar en el terreno de juego depende de cómo vaya el marcador. Entonces, pero el estilo de Santos, el estilo de nuestro equipo siempre es ir por todo y sea que vayamos 0-0, sea que vayamos abajo, sea que vayamos 3-0 en el marcador, siempre es ir por más, siempre es tratar de salir a buscar la victoria a como de lugar y creo que eso lo hemos dejado claro tanto en el torno pasado como en el partido pasado del inicio del Guardianes. Sí, Alan, buenas tardes. Oye, ¿cómo van los refuerzos, las incorporaciones que han llegado para este torneo? ¿Cómo va la adaptación de Geraldino, de Jotero, entre otros? ¿Cómo ha sido este proceso con ustedes? Yo creo que bastante bueno. Yo creo que sí, obviamente, como todo, llegan a un ritmo de trabajo diferente, tal vez, y eso es lo que al principio por ahí les puede costar un poquito más, pero la verdad es que todos se han adaptado de la mejor manera, el equipo los ha arropado de buena manera, entonces ellos se han sentido también cómodos, sin confianza para poder desplegar el fútbol y el talento que tienen. Por ahí, te digo, el fondo físico es el que por ahí al principio les puede costar un poquito más, pero bueno, está tan claro el ejemplo de Jotero en el partido pasado, que sin haber estado a lo mejor una pretemporada con nosotros o por ahí tener el mismo ritmo, terminó jugando los 90 minutos y de la mejor manera. Entonces, se han adaptado muy bien, tienen ganas, tienen hambre de triunfo y eso se nota en la cancha. Entonces, creo que son buenos elementos para reforzar este equipo como lo de Santos y que seguramente nos van a ayudar a mejorar tanto el equipo y tener un mejor desempeño en los partidos. ¿Se hagan un motivo, Daniel, por favor? ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Alan, sabemos perfectamente lo que representa Ricardo Tuca Ferretti, ¿no? Para el fútbol mexicano, el técnico más ganador, sin lugar a dudas. Pero, ¿tú como jugador sí representa algo especial enfrentar un equipo que dirige el Tuca Ferretti? Sí, claro, como bien lo dices, ¿no? Es un entrenador que ha hecho historia en este país y, bueno, yo creo que ahí es, obviamente, el tener un equipo como lo es el que maneja el Tuca Ferretti. Yo creo que más que especial es, es como bien lo comentábamos hace rato, ¿no? Un buen parámetro de cómo estamos, de qué tanto hemos avanzado, en qué tanto podemos mejorar. Y yo creo que más que nada es eso, ¿no? El parámetro para saber dónde estamos parados. Obviamente, sí, por ahí, de repente, ves que viene Tigres por su plantilla, por el mismo entrenador y de repente la concentración puede que se redoble por el tipo de jugadores que son. Pero te digo, más que nada es el parámetro y saber que le puedes competir al tú por tú y eso lo quieres demostrar en el partido. Entonces, en este caso, el domingo. Entonces, más que nada es eso. Demostrar que queremos ganar, que tenemos hambre de triunfo y que podemos estar tú por tú, sea con Tigres o sea con el que sea. Gracias. 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 Hasta luego.